Como mi barco por el Magdalena Y en cada puerto que voy llegando me voy llevando las cosas buenas Y en cada puerto que voy llegando me voy llevando las cosas buenas Este marinero nació para el amor Porque en cada puerto deja un corazón Este marinero navega con la brisa Porque en cada puerto deja una sonrisa Hoy no navego por los viejos mares Solo navego por aguas quietas Hoy no navego por los viejos mares Solo navego por aguas quietas Hoy yo navego por el Magdalena Mi viejo río de agua dulce y buena Hoy yo navego por el Magdalena Mi viejo río de agua dulce y buena Este marinero nació para el amor Porque en cada puerto deja un corazón Este marinero navega con la brisa Porque en cada puerto deja una sonrisa Oye marinero Ese marinero se parece a pájaros El marido del Casto de Sol Estoy tan equivocada Y acusado Fuori del Comercio Ese limón Sala Salas ¡Gracias por ver!